¿Qué es la situación económica nacional? Lo que está ocurriendo con el efectivo en esta zona del país Quisiéramos, Daniel, que nos dijera este diagnóstico que tú has venido haciendo a lo largo de varios años ¿Cuál es la situación en este momento? Se ha agravado, me imagino Sí, sí, por ahí tenemos varias cosas en nuestro canal Bueno, buenos días a todos los que nos ven O buenas tardes o buenas noches en el momento que nos ven Sí, efectivamente, mire, la situación en la frontera en este momento En todas las fronteras es muy, muy compleja Muy compleja, ¿por qué? Por los niveles de contrabando que hay en este momento El contrabando de extracción hacia Colombia Producto de la devaluación que nos tienen las grandes mafias Que hacen la guerra financiera contra Venezuela Ahí en la frontera Solamente la norte de Santander Apure, Zulia La frontera, nuestra fachada marítima El mar de Venezuela Mar Caribe Que, pues bueno, vienen haciendo la extracción de nuestros productos Ahora uno, cualquiera puede decir Bueno, Venezuela, ah, pero tiene una fuerza armada Venezuela tiene una fuerza armada preocupada por todo lo que está ocurriendo Venezuela tiene jefes militares que están constantemente enviando logística, personal Movilización, transporte, etc. Para todas estas líneas tenemos más de 2.200 kilómetros de frontera Las autoridades, por supuesto, hacen su trabajo Tienen, hay en Venezuela líneas de bloqueo Hay líneas de fiscalización De hecho, creo que ahí deberían de trabajar en conjunta Hay espacios en los que no están en conjunto Está una separada de la otra Y Colombia, a su vez, no tiene absolutamente ningún dispositivo especial Para luchar contra el contrabando No tiene ningún dispositivo Más bien lo promueve Más bien lo legaliza Si tú llevas gasolina a Colombia es legal Si lleva autopartes, electrodomésticos Todo Puedes comerciarlo tranquilamente en Colombia Sin que las autoridades, pues, hagan absolutamente nada Ahora, esto parece que, digamos, que es parte de un mecanismo mucho mayor Un mecanismo en el que están involucrados grandes fuerzas hegemónicas del mundo Y están operando, digamos, a través de estas mafias Y a través de lo que ocurre en la frontera Pero que forma parte de una conspiración mayor es así Sí, claro, evidentemente O sea, hay trazas de ello Hay elementos internacionales Grandes empresas, grandes bancos Que han estado detrás De todo lo que ha sido La extracción No solamente La fuga de capital La fuga de divisas Que hubo Recordemos que los sistemas financieros Venezuela A través de Cadivi Tal vez, miren, aquí hay muchachos jóvenes Yo no sé si ustedes recuerdan, muchachos Que Cadivi Daba antes 4 mil dólares para consumos de internet ¿Sabían eso? Y 5 mil dólares para viajes En total eran 9 mil dólares al año ¿Ustedes sabían eso? 9 mil dólares al año Incluso Tú no tenías ni siquiera que presentar O tener una cuenta en el banco Solamente pagabas Y te daban una tarjeta de crédito prepagada A partir del año 2003 Cuando empezó a funcionar el control cambiario Una medida que el comandante Chávez Tuvo que tomar Por Digamos, por el saqueo Que estaban haciendo Justamente todos estos grupos financieros Obedeciendo a otros grupos financieros Fuera de Venezuela Obedeciendo a élites de gobierno Obedeciendo a estas élites de gobierno A supraélites Que son los que realmente Están detrás de la política Detrás de la creación De un nuevo patrón Económico Mundial O sea, estamos hablando del 0,001% De Un grupo Que es el que maneja Realmente el destino De los pueblos O sea, ya vemos que no hay Ni izquierda Ni derecha No hay Sino intereses Grandes corporaciones Y son ellos Los que realmente Están detrás Del derrocamiento No solo en un momento Del comandante Chávez Y de su asesinato Sino también Del derrocamiento Del presidente Nicolás Maduro Y toda la coalición Del chavismo Que aún lo sigue apoyando Ahora, tú decías que las autoridades Venezolanas Están haciendo un gran esfuerzo Para controlar esto Pero obviamente Para que todo Por ejemplo El tema del contrabando Para que todo Lo que se fuga A través de la frontera Llegue a Colombia O a los otros países Tiene que llegar primero A la frontera Tiene que haber una situación De falta de control interno ¿Qué es lo que ocurre? Sí, con el tema Por lo menos De las líneas De fiscalización Cuando llegan Grandes vehículos A las líneas De fiscalización Con mercancía Este ¿Qué es lo que hacen? Bueno Chequean Las guías Las guías De Sunagro Que son las guías De movilización Pues alimentos Para las vías Tiene El estado Táchira En un momento Recuerda En el año 2015 Demandaba Cinco veces más Lo que necesitaba De alimentos Incluso En un momento En el 2014 Ya cuando nosotros Habíamos empezado Esta investigación Había una carnicería Ahí en En San Antonio Del Táchira Que no era Creo que más grande Que esta sala Que había recibido Ese mes 50 toneladas De 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 carne Y solamente Tenía una nevera Ahí en la fachada No tenía un gran Congelador Para Para almacenar eso Entonces ¿Qué pasa? Detrás de la carnicería Pues inmediatamente El río Y luego del río Colombia Entonces Eso es lo que Claro Venía ocurriendo En el año 2012 Finales del 2012 2013 Cuando empieza La guerra financiera A recrudecer Con el dólar paralelo El saqueo De nuestros recursos A través de los diferentes Mecanismos Que el estado Estaba promoviendo Para 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 producir O sea Pero la fuga De capital Era masiva De todas las empresas Incluso De las grandes capitales También De Proter & Gamble Mead & Johnson Johnson & Johnson Craft Food Todas estas grandes Corporaciones Más de 100 Que hacen vida Estos holdings Que hacen vida Dentro de Venezuela También estaban General Motor Chrysler Ford Ellos recibieron Grandes cantidades De divisas Empresas volaron ¿Y qué hicieron? Pues fugar Ese capital A Colombia ¿No? Recordemos que Colombia Tiene desde el año 2007 Entró en el 2008 Un tratado de libre comercio Con Estados Unidos Y lo que hicieron Fugar capital A Colombia Para exportar Luego Hacia los Estados Unidos Entonces tenemos Por ejemplo Con los vehículos Nosotros lo vemos A pesar de que Chrysler Ford General General Motors Recibieron Chevrolet Para los que no Entenden Recibieron Grandes capitales Pero no Produjeron Modelos O series De modelos Diferentes Produjeron Los más baratos Como el caso Del AVEO El Optra Fiesta El vehículo El 4K Vehículos Incluso El Estado Promovía Que se les Liberara De impuestos Recordemos Que el presidente Chávez Promovió Que ellos Hasta produjeran Libre De impuestos Lo que se llamó Venezuela Móvil En un momento Y lo que hicieron Fue Pues trancar El juego De la distribución De la comercialización De vehículos Cuando aparecían Esos grandes Estacionamientos Al aire libre De vehículos Y grandes listados Para la gente Poder acceder A los vehículos Que eran Excesos de impuestos Y pagados por el Estado En parte Porque los financiaban Aparte de darle Los dólares preferenciales Entonces Mientras que en Colombia Vemos como General Motors Creció Ford Creció Chrysler Creció Ellos si crecieron En Colombia Y desarrollaron Diferentes modelos De alta gama Gama media Y baja gama Y en Venezuela No lo estaban haciendo Ahora fíjate Tu has estado Recorriendo Los principales puntos De este gran negocio Ilegal En Colombia Has estado En la frontera Y has estado También en Bogotá Has estado realizando Los testimoniales Allí Como opera A grandes rasgos A grandes rasgos El negocio Por ejemplo Con los bienes Contrabandeados De Venezuela Y con el efectivo Venezolano Claro El efectivo Es sumamente importante Para financiar la guerra O sea El efectivo Este nuevo cono monetario Es tan deseado O sea No es casual Que el comando estratégico Operacional Al frente Del almirante jefe Remillo Ceballos Desplegara En noviembre Diciembre Una operación Para poder Digamos Frenar Ese contrabando De extracción En el que vemos Gente que pasa Con un traje De billetes Debajo de la ropa Camiones Con doble fondo Los mismos mecanismos Que usan Para contrabandear Droga Lo están usando Para contrabandear Nuestro billete Porque es estrictamente Necesario Para pagar el dólar Paralelo Es estrictamente Necesario Para utilizarlo Y pagar Todos esos grandes Negocios Que hay en la frontera Narcotráfico Contrabando Extracción De alimentos Autopartes Medicinas Etcétera Es estrictamente Necesario Para poder pagar El dólar Paralelo 200 240 mil A 300 mil A lo que ellos Quieran llevarlo La mafia puede poner Un precio Pero la mafia Tiene que tener El dinero Para pagarlo Porque si no Entonces sería Una ficción Sería una ficción Si la mafia No tiene el dinero Para pagarlo Es muy difícil Que puedan colocar Un precio Ellos no lo pueden Llevar hoy en día De la noche a la mañana A 2 millones de bolívares Por dólar Porque entonces llega Cualquiera con mil dólares Y tiene que darle 2 mil millones de bolívares Entonces de donde lo saca Entonces tienen que tener eso También tienen que tener La plataforma Una plataforma financiera Dentro de Venezuela Que puede operar Tranquilamente A través de cualquier dirección IP En Colombia Para hacer las transferencias Entonces Ahí si se deja traza De lo que es Esas grandes movilizaciones De capitales El efectivo no Por eso es tan vital Porque no dejan traza No deja Se pueden operar Y realizar Grandes negocios Y no deja Digamos Ningún tipo de traza Entonces también Bueno Aquí hay organismos El Banco Central de Venezuela Que controla Sabe cuánto Dinero en efectivo Puede estar circulando Porque entran los bancos De los bancos regresa Al Banco Central El Banco Central va a los bancos De los bancos a la calle La gente la utiliza Y ahí hay un ciclo El Banco Central Debe saber en este momento Que sería interesante Que publicase Esa información Para que el ciudadano Este consciente De todo este ataque Que se le hace O sea Cuando la gente Va Ahí hace una cola De media hora De una hora Para sacar 10 mil bolívares De un cajero Por favor 10 mil bolívares Con 10 mil bolívares Ahorita no puedes Comprarte Ni siquiera Un litro de jugo O sea El máximo Retiro De un cajero No puedes Comprar siquiera Un litro de jugo Pasteurizado No puedes comprar Una Ni siquiera Bueno La gente que Acá no puede comprar Ni una cerveza No puede Con el máximo Retiro Ahora bien Vas a la taquilla Y en la taquilla No puedes cobrar 400 mil bolos Ni 500 mil bolívares Es imposible Ahora Tú en una casa de cambio En Cúcuta Norte de Santander Si quieres 5 millones Tranquilamente Si no tienes Este De repente Necesitas 50 millones Y la casa de cambio No los tiene En ese momento Pasa como En un mercado Como el mercado Del cementerio El Capitolio De la Ollada Cualquier otro Que te dice Oye mira Tal zapato Ah no No lo tengo aquí Pero ya te voy a traer La talla Espérate aquí Y van y buscan En otro negocio Pero no es el zapato No es la talla No es la franela No es el vestido Si no te traen La carretilla Con los billetes Oh ya va Que tengo que ir al depósito Y te traen entonces Esas grandes cantidades De efectivo Y en Colombia No hace ojo Absolutamente Nada Por frenar esto Entonces Y eso Como ha ocurrido Con muchas otras expresiones De la guerra económica Ha pervertido También a muchos Venezolanos Y a muchos Colombianos Digamos Del pueblo Gente de las bases ¿Tú has podido percibir En tu trabajo Como documentalista Esta situación? Si Claro Este Muy difícil Mira aquí Hay gente Que piensa que aquí No hay nadie preso Aquí hay oficiales Que han perdido su carrera Oficiales jóvenes Hay oficiales Subalternos Oficiales superiores Coroneles Comandantes Tenientes Coroneles Por tráfico De droga Por tráfico De combustible Por tráfico De alimentos O sea que Mucha gente Detenida Por Por eso Por eso Policía Incluso Como también Ha perdido la vida Mucha gente En las líneas fronterizas Donde sea Agentes del CICPC Del ejército Etcétera Etcétera Que han Perdido la vida Producto Del combate frontal Contra estas mafias O sea Estos son Grandes mafias Las que están operando Entonces Colombia No hace Absolutamente Nada Ahí Incluso Nosotros Como gobierno Nosotros Como Estado Incluso Como presidentes De los países No alineados Como miembros De la CELA Como miembros Del ALBA En bloque Deberíamos De ir a las naciones Unidas A la organización Mundial de comercio A todas las instancias Internacionales Para denunciar Lo que permite Promueve E incluso Sabemos que se dirige Desde Colombia Por eso Las bases militares No funcionan Como Centro de operaciones De armamento Aviones De combate Etcétera Yo estuve Yo estuve en una De las bases Que está entre Boyacá Y Cundinamarca Fuera No pude Acceder A dentro Porque estaba Tenía Un perímetro De cierre De control Pero lo que se ve Es civiles Trabajando Dentro Unos grandes Galpones Color blanco Entre el bosque De boyacá Pinos Etcétera Bien Oculto Y unas grandes Antenas Por ahí Tenemos imágenes Podemos dejarle Una fotografía De eso Este video Incluso De telecomunicaciones O sea Esto O sea Es la guerra Virtual O sea Tú no necesitas O sea La guerra No convencional Es precisamente eso O sea La guerra No convencional Guerra sin límites O guerra irrestricta Es eso Es la guerra Del contrabando Es la guerra De la droga De las telecomunicaciones Es la guerra De virtual Es la guerra psicológica La guerra de sanciones La guerra de ayuda humanitaria La guerra diplomática La guerra terrorista En este caso Pues lo hemos visto De todo lo que Lo que se ha venido descubriendo En estos últimos meses Pero no es ahora Recordemos que En septiembre Del año 2014 Ahí En norte de Santander Entregaron Las autoridades colombianas Que en aquel momento Estaba colaborando Con Venezuela A el Digamos Aspirante O terrorista Pudiéramos decir Loren Gómez Salet Entregaron Si mal no recuerdo Nosotros estuvimos por allá En esos días Fueron 8 o 9 de septiembre Del año 2014 Y que era Lo que él estaba planificando Él decía Que estaba en contacto Con grupos élites De 10 De 20 personas Grupos élites Oscar Pérez Que tenía Un grupo élite De 10 Personas Entonces Nada de esto es casual Esto tiene mucho tiempo Sucediendo Entonces También la conspiración Dentro del estado De aquellos que han sido Captados por organismos De inteligencia De 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 Ahora Ese punto Me parece muy interesante El punto De La infiltración Dentro del propio Gobierno Venezolano ¿Cómo has podido percibir tú esto en toda esta profunda investigación que has realizado? ¿Hasta qué punto está penetrado el aparato estatal venezolano por los intereses que desarrolla la guerra económica? Claro, hay empresas paralizadas del Estado, hay empresas que han desacelerado la producción como lo hicieron las empresas privadas De hecho, el plan es tan siniestro, te voy a poner un ejemplo, de una empresa privada, Kimberly Clark, que es una transnacional Ellos venían produciendo, operando con las divisas que les aprobaba Cadivi, que era de 800 mil dólares mensuales, de 2004 al 2012 De 2013 a 2016, que es su año de cese, de operaciones, ellos recibieron 8 millones 900 mil dólares 800 mil dólares mensual de 2004 a 2012 y aquí jamás faltó toalla sanitaria, papel sanitario y todo lo que producía Kimberly Clark A partir del año 2013, empiezan a recibir 8 millones 900 mil dólares mensuales ¿Y qué hicieron? Desacelerar la producción, cancelar líneas de producción Hasta que un día, cerraron operaciones y le mandaron mensajes de voz a sus trabajadores diciendo Que este gobierno tirano, malvado, que no dejaba que la libertad de empresa y la libre iniciativa pudiera fluir con total libertad Y por eso se iban del país, porque no había, digamos, divisas para la compra de materias primas Entonces, ese tema también ha sido una gran estafa El tema de que no habían los dólares, no habían los dólares, no habían los dólares Y ahora te dicen que a través de Cadivi y Sencoex, ¿verdad? Utilizándolo contra el gobierno Se fugaron, producto de empresas de maletín, miles de millones de dólares O sea, hay una gran contradicción Entonces, claro, sabían que se estaba fugando eso a Colombia No por nada casual, Colombia, entre el año 2010 y el año 2014 Suma más de 20 mil millones de dólares A sus reservas internacionales, llevándola a 47 mil millones de dólares Del año 2010 a 2014 Que es después una señora que fue ministra, no recuerdo Edme Betancur, creo Salió diciendo que había fuga de más de 20 mil millones de dólares A través de empresas de maletín, etc. Pues, pues, Colombia tuvo una gran captación de eso Eso fue hasta 2014 Cuando acá empiezan a cerrarse el chorro de las divisas Producto de las fiscalizaciones, de cambiar, de mutar De tratar de contrarrestar todos los mecanismos de violación que tenían Pues, Colombia fue subiendo, digamos, su dólar de 1.700, 1.800 Que se mantuvo casi una década Hubo una devaluación de casi un 100% Porque hoy en día el dólar en Colombia está entre 2.800 2.900, 3.000 pesos por dólar Eso desde el año 2015 hacia acá Justamente el año en el que hay menos Captación de divisas por parte del Estado Producto de la caída de los precios del petróleo Entonces, la caída de los precios del petróleo Estrategia internacional La desaceleración de las empresas privadas Otra estrategia El saboteo y la captación de gerentes dentro de las empresas básicas del Estado Vemos cómo el tema de los bolívares Con el cono monetario Cómo se estuvo fugando Y no hubo una alerta temprana con respecto a eso Creo que el presidente, bueno, tomó luego ahí decisiones Cambió El presidente del Banco Central Directores de inteligencia financiera Superintendentes de Sudeban Puso otras autoridades Para que entonces hubiera, digamos Refrescar esas instituciones Producto de que no había ningún tipo de flujo de información Porque evidentemente nosotros O la sociedad, pues En general Nosotros veníamos viendo el No me gusta mucho poner este ejemplo Pero veníamos viendo el avión caer Pero todos estaban como en una gran fiesta Y no se habían dado cuenta Digo la sociedad en general Porque acá hay gente que adversaba al gobierno Pero viajaba todos los años Compraba carros Compraba, recuérdame, el año 2012 El salario mínimo estaba sobre los 2.000 bolívares mensuales 3.000 bolívares 2013 3.000 bolívares 3.000 y tantos bolívares Y una botella de whisky de 18 años Costaba 400 bolívares Entonces, o sea Con un salario mínimo Podrías comprar O sea, unas cuantas botellas de whisky ¿No? Entonces Hoy en día ¿Cuánto cuesta una botella de whisky? 12, 15, 18, 20 millones de bolívares Necesitas varios años de salarios mínimos Para comprarla Este obviamente es un tema que da para mucho Pero ya para finalizar esta entrevista Quisiera preguntarte Daniel Si tú crees que hay suficiente conciencia En el alto gobierno venezolano Sobre la magnitud de esta crisis La magnitud de esta conspiración Y si pudieras hablarle directamente Al presidente Maduro O a otros altos funcionarios ¿Qué le dirías al respecto? Mira, hay Hay conciencia Uno lo ha visto La verdad es que La esperanza nunca Nunca podemos perderle Eso es cierto Eso no No es un refrán Creo que es algo cierto La esperanza Creo que nosotros El tema de promover Uno ve De verdad Lo ve uno En el presidente La voluntad de trabajo La voluntad de querer cambiar La voluntad de salir a contrarrestar Lo ve uno molestándose Lo vimos detener gente Que estaba Horas antes En funciones de gobierno Que estuvieron conspirando internamente Que escondieron información Que teníamos taladros dañados Que no se había invertido En PDVSA Que estaba Bueno, casi que Un tercio de su capacidad de producción Evidentemente Hay una gran voluntad Hay jefes militares Lo he visto Lo he visto en los ojos De muchos jefes militares Hay organismos que sean Como digo Como te acabo de decir Refrescados Que sean Hay gente patriota Hay gente de verdad Que quiere Que de verdad Siente El concepto Estado-nación El tema De la soberanía De la patria De la defensa Y así Este rodeado por 20 Está dispuesto a morir ahí De ser necesario Sin embargo Creo que Hay una gran Conspiración internacional Colombia Es solo un portaaviones De esta gran Conspiración De ataques directos E indirectos Es un laboratorio De Genera Propaganda Recordemos que Recordemos que Recordemos que Del año 2012 Al año 2016 Estuvo como jefe Del comando sur O sea Como Ministro de la defensa Para los asuntos Del sur de América El señor Mayor general John Kelly Que es experto En psicología Que es experto En artes Y en realización Audiovisual En cine O sea Teníamos un mayor General Cineasta Experto En operaciones Psicológicas Manejando Esto Por algo No es casual Que se creó La serie El comandante En Colombia No es casual Todos los ataques De RCN Caracol Colombia City TV Todo el despliegue CNN Todo lo que han hecho Mediáticamente O sea Todo este ataque Sin límites Nunca antes visto Excepto con la figura Saddam Hussein E Irak Es lo más Lo más similar Entonces Hay que Tomar todavía Medidas económicas Hay que La asamblea nacional Constituyente Debe legislar En esa materia El tema de la banca El tema O sea Puede existir Bancos privados Claro Pero tienen que Estar regidos Siempre a un fin moral O sea Si aquí el comercio La banca No están estrictamente Regidos A un fin ético Y moral Acá no hay Nada más que hacer Aquí tienen que estar Todos esos organismos Regidos Aquí puede haber Libertad De iniciativa Empresas Etcétera Etcétera Como lo quieran llamar Pero tiene que estar Regido a un fin ético Y moral Si no No hay ningún sentido De ser Eso por un lado Segundo Creo que El tema De ir a una Reconversión monetaria Es sumamente importante El tema Del lanzamiento De una criptomoneda Ha despertado El interés De De muchos países La misma población Puede Tener una gran ventaja Con respecto a esto Sin embargo También sabemos Que Este patrón Sociedad Dinero digital Ha sido empujado Por Por el nuevo orden mundial Pero sin embargo Soberanamente Podemos tener Una criptomoneda Pudiéramos generar También el Bolívar Petro Un papel moneda O una moneda física ¿No? Que salga De nuestras lomas De níquel Nuevamente Cuando se reactive Esa planta Que salga Una nueva moneda Que Que tenga Peso Valor En la calle Que logremos Hacer Otra reconversión Monetaria Que nos las quitaron Las mafias Y todo lo que La guerra financiera Que nos están aplicando Desde la frontera No solamente Como te digo La terrestre Sino también La fachada marítima Con el Contrabando de combustible Con la compra Del cacao En dólares Con la compra De la pesca En dólares Y todo esto Que distorsiona Nuestro mercado interno O sea Venezuela Es un país Creo que es el Único país Del planeta tierra Al cual Todos los que están Alrededor Están extrayendo Materia prima Alimentos Medicina Etcétera 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 Entonces Tenemos que ir A una reconversión Monetaria Tenemos que Tomar Nuevas medidas Con respecto A las líneas De bloqueo Las líneas De fiscalización En nuestros puntos Fronterizos Y por supuesto Contar con la colaboración De países Digamos A nivel internacional Sobre todo Organismos internacionales Como las Naciones Unidas La Organización Mundial De Comercio Etcétera Etcétera Por todas Las distorsiones Que causan Estos países A nuestro alrededor De acuerdo Bueno le damos las gracias A nuestro amigo Daniel Quintero Y además Lo felicitamos Muy sinceramente Por su valentía Con todas estas Denuncias Y toda esta investigación Que ha venido realizando Gracias Y a ustedes Amigas y amigos De La Iguana TV Será hasta la próxima vez